La investigación sobre Degoña Gómez sigue abierta. La Guardia Civil continuará adelante con las pesquisas al considerar que existen indicios de un presunto delito de tráfico de influencias. Los agentes ya han entregado un informe al juez instructor, pero descartan que sea definitivo. Fuentes de la investigación subrayan que se trata de un documento preliminar y que la unidad central operativo, la UCO, no es competente para calificar delitos. El magistrado Juan Carlos Peinado no contempla por el momento archivar el caso y ha citado a otros seis testigos, entre ellos Carlos Barrabés, el empresario beneficiado por el gobierno tras las cartas de apoyo firmadas por la esposa de Pedro Sánchez. El juez que instruye la causa recibió hace días el informe que solicitó a la UCO. Según reveló el país el pasado martes, el documento exonera a Begoña Gómez al no apreciar indicios de delito en sus actuaciones. Un escenario que descartan las fuentes de la investigación consultadas por The Objective, y es que éstas explican que se trata de un informe preliminar que hace una foto de la situación actual y que ese documento servirá de base para continuar las pesquisas. Es un avance subrayan fuentes policiales indignadas con la filtración tendenciosa del informe. Éstas explican que su función es describir los hechos, pero no calificar si existen delitos, ya que eso es algo que corresponde al juez. Peinado abrió diligencias contra Begoña Gómez por supuestos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias el pasado 23 de abril. Lo hizo a raíz de una denuncia del sindicato de manos limpias que basó su escrito en noticias publicadas en distintos medios de comunicación. Esto es una bofetada en toda regla al gobierno de Pedro Sánchez y a su mujer. Y es que las fuentes policiales ya lo dicen, se filtró esa noticia en el país de forma tendenciosa para exonerar de cualquier tipo de culpa a la mujer de Pedro Sánchez. Curiosamente, a escasos días de que se produzcan las elecciones europeas. Parece que la guerra mediática solo acaba de comenzar. ¡Gracias!